El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar la plataforma NinjaTrader ya que cambiaron su interfaz para todos aquellos que operamos en el mercado de futuros o quieres venir a este mundo y empezar a practicar en un simulador, en una cuenta demo. Primero nos vamos a cambiar el lenguaje. Si la página está en español y tú la quieres poner en inglés, haces el cambio aquí. O si está en inglés y tú la quieres poner en español, haces clic aquí. Aquí nos vamos donde dice abrir una cuenta o cuenta abierta y seleccionas un correo electrónico. En este caso yo voy a utilizar uno que acabo de abrir. Dice CodeTrader Guatemala. Entonces vamos a darle copiar y vamos a ir nuevamente a la plataforma de NinjaTrader, inscribirse y aquí nos va a salir un pequeño recuadro para confirmar que no somos un robot. Dentro de un par de segundos nos va a tirar la opción de poder hacerlo. Recuerda que también ya hay una versión móvil, pero esto es nuevo, así que la interfaz es nueva y si tú estás en cuenta real, yo no te recomiendo que te vayas a la versión móvil todavía. De pronto y todavía faltan algunos ajustes que hacerle a esta plataforma como cualquier inicio de algo nuevo. Así que yo te recomiendo no arriesgues tu cuenta. Bueno, entonces aquí nos aparece a nosotros que va a confirmar CodeTrader Guatemala. Dice, me mandaron un correo. Entonces regresamos al correo electrónico y observen. Dice, por favor, confirme dirección de correo electrónico. Doy clic acá y me va a pedir un nombre de usuario. Vamos a colocarle, vamos a crear un usuario. Vamos a colocarle Cori. Vamos a crear una contraseña. En este caso voy a crear. Una vez que ya creamos la contraseña, vamos a crear el usuario. Ah, bueno, me pide que también un símbolo. Y aquí tenemos lista nuestra contraseña. He leído y aceptado los términos y condiciones. Crear un usuario. No soy un robot. Confirmamos. Selecciono un nombre de usuario. Ya está. Ok, vamos a poner este. Listo. El nuevo usuario se creó. ¿Qué tipo de operación desea realizar? Operaciones bursátiles en directo o simulación. Simulación. Todos ustedes que quieren en una cuenta demo le dan simulación. Das clic donde dice pruébalo. País, el país en el que estás. Y das continuar. Ojo, en el número de teléfono cámbiale algunos dígitos para que no te llamen ofreciéndote la plataforma. Porque cuesta mil dólares y no es necesario que la utilices. Ok, ya vamos a ir a los precios. Entonces puedes colocar cualquier número. Recuerden, a la izquierda aparece el ícono de la nueva aplicación de NinjaTrader. Tienen que descargar esta nueva versión porque si no, no les van a correr sus credenciales. Así que vamos a descargarlo. Haces clic aquí y le das aceptar las condiciones y te lo va a descargar de forma automática. Ok, se está instalando. A la izquierda lo puedes observar. Abrir archivo. Ok. Haces clic donde dice finish. Y listo. Y ahora te aparece aquí. Me aparece en la izquierda. Aquí a la derecha. Lo moví. Y me aparece el ícono de NinjaTrader. Entonces damos clic. Y aquí me pide un username y un password. Entonces username. Siempre ingreso con mi username que puse por acá. Mi contraseña. Vamos a poner. La contraseña. Login. O si no, puedes entrar desde Google. ¿Verdad? Desde tu versión de Google. Entonces ahora me abre la página. Y para saber si hice todo bien, me conecto. Le doy clic donde dice connections. Me voy a configurar por acá. Coloco My NinjaTrader. Coloco mi usuario. Y mi contraseña. El usuario es el usuario que yo le puse a la página donde me registré y la contraseña que yo le puse. Ahora ya no te manda NinjaTrader contraseñas ni usuarios. Clic en apply. Clic en ok. Connections. My NinjaTrader. Amarillo te va a salir si no te has conectado a internet porque de pronto algo hiciste mal. O la conexión de internet es lenta y en verde es que todo está bien. Así que esa es la forma sencilla de abrir tu nueva versión de NinjaTrader. Nos vemos en el siguiente video.